Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador Chavales, tío, llevaba dos días sin subir el eliminador, colega, pues hoy Hoy me apetecía, tío, te lo digo así de claro, hoy me apetecía Por cierto, ya sabéis que el eliminador ha sido prácticamente el 100% del canal, tío Eso va a empezar a cambiar, eh Ya sabéis que desde hace unos meses estoy metiendo nuevos contenidos y tal Bueno, pues ahora voy a ir más a saco, eh Por ejemplo, como ayer, macho, que he subido dos vídeos, tío O sea, cositas así interesantes que vaya viendo, macho Y que se les puede dar una oportunidad, ¿sabéis? Y que sea un juego guapete, macho, a subirlos, tío Eso no significa que vaya a dejar el eliminador, eh Ni mucho menos, tío Pero en vez de estar a diario, tío, pues Pues lo vamos a ir repartiendo un poquito No sé cómo lo veis vosotros, ¿sabéis? Yo lo veo bien, tío, para que la cosa esté así más entretenida, tío ¿Con qué vamos a ver esto, tío? 48 pilotos en pie Un nivel 3 ¡Ja! Los niveles 8, 9 y 10 y 7 y todo eso es para los demás A mí no me... A mí no me dan nada de eso, colega Qué mala suerte tengo, tío, peña Os lo digo así de claro Es increíble la mala suerte que tengo, macho Para los botafumeros, tío No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Uy 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 Uno lo he perdido Otro también lo he perdido Me cago en mi puta vida Mucho ojito que los retos son en dirección contraria Vale Que era un 4-score, ¿no? Sí, sí, sí Madre mía, tío Para un nivel 4, colega Con dos cojones, gente ¡Ah, chaval! Entra bien, entra bien, entra bien, entra bien, entra bien, entra bien Me cago en la madre que te parió Tío Me cago en la puta madre que te parió, colega Joder Se te estaba diciendo que entrase 100, cabrón Me cago en 10, macho Los putos juegos estos, tío ¿Qué, qué, 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 qué? Me cago en la hostia Lo que repalan los putos coches, tío Llevaba frenando, tío Desde antes de empezar el juego Pues muchas gracias Pues muchas gracias, tío Se agradece Hostia, macho Te cagas, colega Te cagas ¿Qué le ha pasado a ese, tío? ¿Qué cosa más rara, tío? No sé, macho Lo mismo no le interesa para un nivel Es que no me extraña, tío Es que Vamos a ver Mucho ojito Que estamos en dirección contraria al reto Y lo sé Venga, corre, 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 corre Corre Mucho ojito con ese Nissan Mucho ojito con ese Nissan, tío Mucho ojito con ese Nissan, tío Me cago en mi puta vida, tío Ya hemos salido bien, tío Ya hemos salido bien, macho Ya hemos salido bien Y fíjate, ya me coge Ya me coge, hijo de puta Venga, corre, 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 corre Corre, no tachantes, tío No tachantes Corre 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 Vamos a dejarle doblado Vamos a dejarle doblado Vamos a dejarle doblado Joder, es que, es que Es que no puede ser, tío Es que no puede ser, bicho Es que fijaros cómo va el bicho No veo, tío Uf Pues espérate Pues espérate Pues espérate Pues espérate Espérate que te quedas muy doblado Espérate que te quedas muy doblado Sí ¡Jajajaja! ¡Hostia, cómo se ha quedado el colega, tío! ¡Hostia! ¡Illazú! No te lo crees ni tú, colega Te lo digo así de claro No te lo crees ni tú Vámonos, anda Y vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí, que yo no quiero esta zona ni en pintura, tío Uff Vámonos, 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 vámonos Vámonos, sin mirar atrás, tío Es que no miro ni el mapa Todo eso Hay que salir de aquí, tío Joder, colega, macho Menos mal, tío El puto nivel 8 este de los cojones ¿De dónde has salido, tío? El hijo puta Vale, ya está esto despejado, macho Menos mal Joder, colega Pues no vamos mal, gente ¿Eh? No vamos mal, tío Nivel 8, 32 pilotos en pie Vamos a ver si rebuscamos algo por aquí, tío No me interesa meterme por aquí ahora No me interesa Vámonos Vámonos a zona A zona que conozcamos, tío Y aparte que por allí hay un montón de flechas, tío Vámonos Uf, chaval, macho Vaya reto, colega Me cago en Dios, tío Hostia, que más eratine levante hay ahí Para el que no tenga coche Lo que quiero es meterme en autovía, eh, gente Me quiero meter en autovía, tío Me quiero meter en autovía y si... Pero es que no sé por qué me da macho Se están cogiendo todo para ese lado, tío Se están cogiendo todo para ese lado Irme hacia este lado, no... No me disgusta, eh No me disgusta, tío Pero es que este coche por aquí Vamos a ver, tío Vamos a ver Vale Las renas se están cogiendo Yo quiero ver esa flecha que hay ahí, tío Vale Hay mucho nivel 8 ya, eh Hay mucho nivel 8 Ah, el pedrolo, el pedrolo, el pedrolo Joder, macho, o sea que el pedrolo Lo llevo avisando desde hace media hora, colega El puto pedrolo, los huevos, tío Pedrolo Pues la hostia, macho Vamos a ver Ahí hay otro, tío Pero ese está ahí arriba Bueno, gente, o sea Esto, esto Vamos a ver Vamos a ver Menos mal Menos mal que ni nadie por aquí así Esa se piraba, tío Esa se piraba Mucho ojito, eh Mucho ojito Mucho ojito No me interesa ese ahora, tío No me interesa ese ahora Y por aquí me estoy metiendo más en el centro Tampoco me interesa estar por aquí Vámonos a la punta, tío 22 pilotos en pie Vámonos a la otra punta Vamos a ver Esas flechitas que están ahí Ahí hay dos Yo no sé si están retados No están retados Pero me viera por ellos, tío Me viera por ellos Me cago en diez, macho ¿Dónde estáis, tío? Ojo Si estoy pendiente del mapa, macho No estoy pendiente de otra cosa, tío Vamos a ver ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? Es estar rebuscando botafumeiros, tío ¿No? Estás rebuscando botafumeiros, mal cabrón Hostia, pues ven pa'cá, tío Ven pa'cá Ven pa'cá, que estás rebuscando botafumeiros Ven pa'cá, que te voy a rebuscar yo a ti una cosita Uf No me jodas con el cabrón ¿Qué coche era, tío? Por Dios, qué coche era ¿Qué coche era, tío? No tengo ni puta idea, eh ¿Qué coche era? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Los huevos, qué coche eras Has quedado doblado Hostia, macho, tío Ahora te piras Ahora te piras, que te he ganado Ahora te piras, que te he ganado Venga Nivela con 9 Vamos a ver Ah, por el siguiente, gente Vamos a ver el mapa Uf, 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 uf Me quieres retar, pero donde yo diga Si me quieres retar, donde yo diga, tío Y si no Queda una reducción, eh Queda una reducción Vamos a ver Queda una reducción, tío Yo me voy a posicionar en el sitio Me voy a posicionar en el sitio A ver si alguien viene, tío Tengo la suerte De que alguien venga hacia mí Pero no ahora Porque el reto va a ser en dirección contraria Pero con un nivel 10 estaría muy contento Vamos a ver Uf, fijaros lo que hay ahí Fijaros esto ¿Se van a retar o qué pasa? Vale, ojito con este Ojito con este ¿Lo habéis visto? Es que era algo más que mirar el mapa, gente ¿Sabéis por qué? Porque seguro que va a venir alguno Por detrás Para intentar me joder, tío Vamos a ver Vamos a ver, tío Queda una reducción, ¿no? Eh Queda una reducción No sé la gente Cómo irá de niveles De niveles 10, eh Pero ya que estoy preparado Para salir a full, tío A full Y queda un minuto Y queda un minuto, tío Y queda un minuto No sé No sé si hay niveles 10, tío Buah, chaval Me cago en mi puta vida, tío Tronco Que aquí me quedo, eh Que no me la juego, tío Que no me la juego, macho Esto está para salir a full Pero a full, a full, a full, a full Desde ahí, tío Pero, pero a full, eh A ver si con un poco de suerte, macho La peña está por ahí despistada, tío Uf, me pican los pies Me pica Me pica la cabeza Me pica Me cago en la hostia, tronco Vamos a ver ¿Me viene alguno? ¿Me viene alguno? Cago en la hostia No hago más que ver el puto mapa, tío No quiero retos Es que no quiero retos, tío No quiero retos No quiero retos Yo aquí en cuantito Queden los 30 segundos Salgo Salgo, pero, pero, pero A full no Lo siguiente Vale ¿Uno me la quiere jugar por detrás? ¿Uno me la quiere jugar por detrás? ¿Lo está diciendo? La arena se está encogiendo Ah, sí, sí, sí Hostia, creía que iba a ser para otro lado, tío Hijo de puta Me cago en tu puta raza No me jodas, cabrón Me cago en su puta madre, macho Me ha desnivelado el hijo puta Ese tío Me cago en su puta madre Este va a ser de claro Qué hijo de la gran puta, macho Asqueroso Sí El enfrentamiento final comienza en 3, 2, 1 Vamos Vale, vámonos Vámonos Uf Te lo juro, gente Macho Me pica el codo Me pica todo, eh, tío Quita las putas letritas ya de una puta vez Hijo puta Con las letras de los cojones, macho A mí déjame tranquilo en el puto duelo final este, tío Venga, corre, 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 corre Saltando bien, tío Haciendo bien las cosas Corre Venga, corre, corre ¡Chaval, tío! Venga, te bajo una marcha Venga Venga Tira bien, tira bien, tira bien, tira bien Vamos a coger un poquito de carreterita por aquí Para que no te pongas modorro Vamos primero, ¿no? Vale No viene ningún coche volador Venga, tío Vale Saltando bien, como tiene que ser Bueno Tendrías que haber salto mejor, hijo puta Venga, corre, 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 corre 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 No sé si llegaron o no llegaron De que lo den por culo Dilo, 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 dilo Bienvenido a la sociedad secreta de los eliminatis Eliminador Chavales, gente ¿Qué han hecho los demás, tío? Yo es que no me lo explico, tronco No me lo explico Si estaban justamente hacia donde era la reducción Y seguido para atrás, tío Me río con los nervios que me entran, cole El eliminador Gente Si es que me gusta mucho el eliminador Si es que me gusta mucho, tío Con que peña Hasta el siguiente vídeo Chao